Oye, ¿yo tengo espacio para tocar o no? Porque el atril tiene que ocupar todo Es como que uno de ahí Es como que uno de ahí Ya es el hotel Veamos el lado bueno Podemos empezar a Podemos hacerlo Lo más bacano Dale, toquemos Ahí voy Ya, pero hace un poco más simple En el principio Oye, eh Que la atmósfera Espere el alzar del aperto Para después entrar al tema Sí, y tú vas a entrar con muchas medidas Pero esperen ese El alzar que va Es que acá hiciste pa-pa-pa No, pero no sé si lo hice Ya, no lo corté Lo saltí nomás y lo saqué Es como Trata como de darle entrada Así, como Trata de darme la entrada Sí, pero ahí nos miramos Mira, voy a hacer Un, dos, tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos ensayando! ¡Hola! ¡Nos hay nadie viendo! ¡No importa! ¡Salió la zorra! ¡Suspen vivo! ¡Suspen vivo! ¡Gracias! 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 Eso está en vivo En el sueño Se escucha la voz Sí, se escucha la voz Dale ¿Ya suena? Me voy a equivocar con la entrada del medio Ahora voy a venir Ya, vamos con batería Vamos con el ritmo, ¿no? Sí Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Adiós.